El seleccionador de Suecia, Janne Andersson, advirtió este martes que su selección es mentalmente fuerte, y que tiene todo para ganar el partido decisivo contra México, el miércoles en Ekaterimburgo, en el que necesita imponerse por Dos goles de diferencia al Tri para asegurarse avanzar a los octavos de final del Mundial 2018, el estratega al mando de los suecos, resaltó que le tiene respeto al cuadro mexicano, México siempre nos mereció todo el respeto Es un gran equipo, con muy buenos jugadores, declaró, mostramos que podemos jugar bien contra los vigentes campeones mundiales casi, todo el partido, excepto los segundos finales, dijo el entrenador sueco en conferencia de prensa, recordando La derrota en el último minuto contra la Mannschaft, 2 a 1, luego de estar al frente en el marcador y perder con el golazo de tiro libre que pateó Toni Kroos, eso nos hizo más fuertes Mañana, miércoles, vamos a salir a jugar a nuestro nivel superior, tenemos todo para ganar y mentalmente somos muy pero muy fuertes ¿Qué hemos en lo que hacemos? Apuntó, Janne Anderson durante conferencia de prensa, foto, F, México le hizo un gran partido a Alemania, pero nosotros ya les teníamos gran respeto antes de ese encuentro Son rápidos y muy técnicos, ya sabíamos que eran buenos antes del Mundial Pero mañana será otro partido, comentó, a falta de una jornada para el cierre de la zona, México lidera con 6 puntos, seguido por alemanes y suecos con 3 unidades, mientras que Corea del Sur no ha sumado hasta ahora Selección de Suecia en un entrenamiento, foto, efil capitán del elenco escandinavo, Andreas Granquist, también hizo referencia en la rueda de prensa a las amenazas de muerte que recibió su compañero Jimmy Durmaz Nacido en Suecia de padres turcos que emigraron al norte de Europa, por haber cometido la infracción al borde del área que permitió el remate de Kroos, sobre el epílogo del encuentro Granquist, durante una conferencia de prensa, foto, AFP, cuando nos enteramos, el grupo estaba molesto, es inaceptable, dijo Granquist, pero Jimmy es muy fuerte como persona Saldremos de esto como un grupo mucho más fuerte, añadió En esta nota